hola qué tal mi gente por aquí cheneco trayéndote otra reacción más señores vamos a hacer un vídeo diferente es un vídeo que me han hablado mucho de estos señores aquí en perú y es de la casa matucita una casa donde dicen que hay espíritus malignos demonios y yo como soy curioso quiero saber de esta historia el título del vídeo se llama la oscura historia de la casa matucita una de las más embrujadas en perú ay mi madre yo que soy miedoso para cruzar en la noche a buscar agua cualquier cosa en mi casa ya tú chavos vamos allá recuerden por favor dejar su like suscriban se vamos a escuchar esta historia misteriosa hay algo en aquellos lugares que llevan consigo leyendas e historias de familias desaparecidas o de personas que pasaron por hechos lamentables que llaman nuestra atención a verdad mi gente se me olvidó decirle que el canal se llama la hora muerta así se llama ese canal peruano así que ya tú chavos a pesar de los sentimientos de horror que nos pueden inspirar tenemos por ejemplo la casa de amityville en eeuu la torre de londres en inglaterra la casa de los lamentos en méxico y la casa matucita en perú la casa matucita llegó a ser considerada una de las viviendas más escalofriantes de la ciudad de lima en perú esta fama se la ganó debido a las diversas versiones reportadas por vecinos y personas que se atrevieron a visitarla sobre todo en el segundo piso de la antigua construcción en dichos informes se afirmaba que dentro de la casa se podían escuchar gritos desgarradores tanto de varones como de mujeres e incluso gritos de seres que no sonaban como seres humanos sino como bestias a la vez también se mencionaban avistamientos de entes paranormales deambulando por algunos pasillos y habitaciones esta supuesta actividad sobrenatural nunca se llegó a comprobar sin embargo hizo que muchos investigarán sobre los posibles orígenes de la historia se dice que a mediados de agosto del año 1753 una mujer de nombre parvane llegó a lima y se hospedó en la mencionada vivienda aparentemente se había dedicado a la sanación de enfermedades incurables por lo que llegó a ser considerada una hechicera ante ello la santa inquisición decidió tomarla como prisionera y obligarla a afirmar que era una seguidora de entes malignos es por eso que fue condenada a perecer en la hoguera a mediados de octubre del año 1754 y lanzó una maldición sobre la casa que habitaba luego de este incidente la casa no hospedó a nadie hasta el siglo 19 esta vez una familia de japoneses se trasladó a la vivienda luego de haber sido reconstruida momento en la que se dice los sucesos macabros comenzaron a cobrar vida hay allá y hay diversas versiones de lo ocurrido con la familia una de las historias cuenta que debido a que cada habitante era acechado por voces y sombras inexplicables el padre comenzó a enloquecer y a tratar muy mal a las personas que trabajaban para él debido a ello el mayordomo y la mucama decidieron llevar a cabo una ceremonia en la que quitaron la vida a su patrón y decidieron quemar la casa el acto se llevó a cabo pero la vivienda no se quemó finalmente los dos involucrados fueron recluidos en un manicomio y la casa pasaría a ser propiedad de otra familia de japoneses señores déjenme parar aquí para decir algo y es que hay muchas personas que no creen en esto y antes yo también era así no creía pero luego descubrí con el tiempo de que si existen al igual que cosas buenas existen cosas malas mayormente estas cosas que pasan así en estas casas son demonios que se disfrazan por decirlo de una manera en lo que el ser humano quiere ver este es un tema muy complicado es un tema muy largo muy complejo así que si ustedes quieren que yo hable de eso en algún momento déjamelo ahí en los comentarios y con gusto yo te hablo como de esas dimensiones de demonios y todo eso que existen porque la biblia lo dice entonces por eso pasan estas cosas señores de lo que estamos escuchando aquí pero continuemos otra versión de la historia indica que el dueño de casa encontró a su esposa junto a otro hombre y dejándose llevar por la ira les quitó la vida sin piedad al llegar sus hijos a casa y ver la espantosa escena el padre decidió también acabar con ellos finalmente al ver lo que había hecho acabó con su propia vida la última versión que les contaremos indica que fueron los empleados de la casa que hartos de su patrón decidieron administrarle una dosis de sustancia alucinógena en la comida con la intención de acabar con su vida después de servir los alimentos a la familia se retiraron del comedor y cerraron la puerta pasado un tiempo comenzaron a escuchar desesperados gritos aterrados por la situación esperaron a que todo se silencie para investigar qué había pasado al ingresar a la habitación hallaron una escena digna de una película de terror el comedor estaba cubierto por los restos de toda la familia barba el patrón había cometido dicho acto a causa de la sustancia administrada por los empleados la culpa que sintieron fue tan grande que decidieron quitarse la vida en el acto es a partir de los lamentables incidentes que muchos creen que realmente ocurrieron que la leyenda cobró si te atreves a ingresar a la casa matucita por más de cinco minutos podrías ver los hechos ocurridos en el lugar y escuchar los gritos y susurros que te volverán loco al instante por supuesto nunca se ha comprobado nada sin embargo el nombre matucita queda en el imaginario colectivo como símbolo de horror e incluso como parte de nuestra cultura e identidad el vídeo no olvides dejarnos un ok siento que el vídeo quedó inconcluso siento que no me dieron la información que yo esperaba porque según tengo entendido si se ha hallado pruebas de que esta casa está embrujada de que hay espíritus malos pero hay algo también que no me convence a pesar de que digo que existen cosas malas y es señores que en república dominicana existe una casa tal cual como la casa matucita con la misma historia con los mismos detalles así pero es cargada saben y por lo que tengo entendido en muchos países hay casas como esta alguna vez se me da a pensar de que esta historia son inventada ahora entre en mí una pregunta una curiosidad y es porque todavía el día de hoy no vive nadie ahí porque por lo que yo tengo entendido no vive nadie igual que en la casa de república dominicana es una casita que cuando tú vas a un campo que se llama villalta gracia tuve esa casita de lejos en la carretera y dicen que nadie vive ahí de hace muchísimos años entonces pasa lo mismo en perú es un misterio que verdaderamente para uno creerlo totalmente 100% uno tendría que estar ahí entonces como yo me encuentro en perú soy súper miedoso señores de verdad que sí como le digo yo en la noche agarro mi celular prendo la linterna y voy a la cocina a buscar algo agua lo que sea me da miedo a mí señores ya siendo un manganzón como dicen en mi país manganzón significa como un hombre grande ya no pero le voy a pedir algo a ustedes señores y es primera vez que lo voy a hacer si este vídeo llega a los mil miren qué poquito mil like voy a grabar en la casa matucita si llega a los mil like miren qué poquito voy a hacer un vídeo en la casa matucita déjamelo ahí abajo si te interesa y comparte el vídeo para que pueda llegar a los mil like si llega ahí hago un vídeo en la casa matucita paquitano eso de encima porque yo si voy a ser honesto voy a decir lo que sentí lo que no sentí toda esa vaina así que ya tú chave y eso que como les digo soy miedoso pero nada mi gente hasta aquí el vídeo recuerda por favor dejar tu like es un canal súper variado en este canal te subimos vídeo como este de misterio te subimos hablando de economía te subimos hablando de canciones de conciertos y un montón de cosas un canal su esto un canal de televisión por decirlo así así que ya tú sabes mi gente gracias a mi gente de perú estamos súper activo esto es cheneco show